Estamos compartiendo este primer encuentro, la verdad que es un balance muy positivo para todos los intendentes. Esta mañana el presidente nos dio la idea que él tiene, nos brindó lo que él quiere para cada uno de los municipios, trabajar codo a codo con nosotros y con los gobernadores también, así que es algo positivo para todos nosotros. Y bueno, estas charlas que también a nosotros nos abren nuestra cabeza para poder ver qué podemos mejorar en nuestro municipio. Y en paralelo, aquí también hay áreas específicas donde uno puede consultar cada uno de los sectores que tienen los ministerios y de qué manera concretar la presentación de proyectos, ¿no? Sí, totalmente. Todos los stands de cada uno de los ministerios y bueno, de ahí nosotros podemos recolectar todo lo que podemos gestionar en cada uno de los ministerios, así que es algo muy positivo para todos nosotros y va a permitir que podamos gestionar mejor. Hay un trabajo, por lo menos una sensación de cercanía, me parece, entre los funcionarios nacionales y los jefes comunales. Sí, sí, bueno, recién estaba compartiendo con nosotros el almuerzo del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, y la verdad que el día de ayer yo le planteé el tema del tren, que es nuestro sueño, y bueno, me dijo que lo vamos a trabajar con el ministro Dietrich. Así que es algo importante que hoy nuevamente me dijo que lo tiene pendiente y que lo va a trabajar fuertemente con Dietrich.